Pero, oye, por favor, ya basta, ¿no? Porque, como tú decías en la introducción, no se espera que dimita, tampoco que lo remuevan, así que por lo menos que alguien... Creo que hay por ahí una querella, una denuncia por prevaricación, pero que lo procesen de una vez, ¿vale? Porque este tío se está cargando un montón de dinero, que lo que... Bueno, también pudiésemos hablar de un montón de televisoras que se cargan un montón de dinero en única y exclusivamente hacer propaganda. Porque al final, y eso ha venido pasando recientemente, las encuestas se han convertido en eso, en un instrumento de propaganda, que poco aportan al esclarecimiento de la situación social, electoral, en un momento determinado. Por otro lado, como decía David, estos partidos, y quedó demostrado con este que se llama Teruel Alpiste, ¿no? Existe, es la cosa. Que, bueno, le tiraron un poco de alpiste y entonces fue ahí a... Hay que recordar que el SOE, así no nos agrade, tiene, como dicen los mexicanos, la lana y el garrote. Entonces, si tú juntas, y siempre lo he dicho cada vez que hay procesos electorales, lo he dicho aquí en tu programa, las elecciones se ganan el día de las elecciones, ¿ok? Antes, las previsiones son fantásticas, pero se gana el día de las elecciones. Entonces, si tú tienes propaganda que condiciona a la opinión pública, en cierto sentido, que parece ser muy difícil, pero, y además tienes la lana y el garrote, pues entonces tienes la posibilidad de agrupar a todos esos partiditos que no tienen mayor representación y hacer alguna cuestión. Lo otro que tendría que decir, al que me pongan las campañas, mala, pero mala, malas.